Hola amigos de Centro y Conferencia Castellana, muy buenos días. Nos encontramos aquí en la Plaza de Armas de Tampico, en donde se instaló un módulo, como pueden ver aquí, de programas federales. Se están atendiendo el equipo, ese llamado Ejército de Servidores de la Nación. Aquí en esta situación, nosotros quisimos investigar, preguntamos cuáles eran los programas que se están dando o para los que se están registrando, las personas que pueden ver, es una larga, larga fila de personas que traen documentos y son cuatro personas las que están haciendo el censo. Sin embargo, no nos pueden dar información, no, digo, se me hace curioso que siendo las personas las que están levantando, el censo no puedan dar información acerca de qué programas son los que están manejando, para cuándo, para qué se están inscribiendo y cuándo termina el levantamiento, el levantamiento de este censo. Es, para mí es curioso porque, bueno, esto ha sido una prioridad de López Obrador en el sentido de la transparencia, de ser claros y transparentes precisamente en todo lo que se refiere a programas federales y nos extraña muchísimo que no nos puedan o no nos quieran dar información acerca de qué programas federales están manejando, de cuáles son los requisitos y principalmente cuándo termina el levantamiento de este censo. Digo porque estamos escuchando que es de 68 y más, pero también vemos que vienen personas a solicitar créditos, ahí sí desconocía yo que hubiera un programa para créditos, estamos tratando de ubicar a la persona responsable del módulo, vamos a ver si nos pueden aquí atender, porque ya son cinco, ¿alguna persona responsable del módulo, amigo? A ver, vamos a acercarnos. Amigo, ¿alguna persona responsable del módulo? Por el momento no, caballero. No hay nadie. Por el momento no, caballero está responsable. Bueno, ¿y quién es la persona que está a cargo? Por el momento no, pero ¿quién está a cargo? Estamos por distrito, la delegada de la ciudad. La delegada de la ciudad, o sea, ¿quién? No puedo informarle, caballero. No le puedes informar. Por el momento no, caballero, nos vamos a permitir para entrevistas. Ok, fíjense qué curioso, cuando el presidente de la república está pidiendo que se transparente todo, aquí nos dicen que no pueden informar. Pedimos el nombre de la persona que está a cargo y nos dicen que es la delegada de la ciudad. Yo no sabía que hubiera una delegada de la ciudad. Sé que hay una persona que vendría siendo, ¿cómo se llama esta niña? Elizabeth. Pero bueno, pues nos dicen que no nos pueden dar información, que no nos pueden dar el nombre, que no están, bueno, pues, capacitados o no tienen permiso para informar. Es algo raro, repito, que estos programas que deberían de ser, bueno, extendidos a toda la población y haber dado información a todos para saber qué programas están manejando, cuánto tiempo van a estar inscribiendo, qué se necesita para inscribirse, se mantenga cerrado y de manera hermética. Como vemos aquí ya hay varias gentes, pero, varias gentes atendiendo, pero ninguna de ellas sabe quién es el encargado, ninguno de ellos sabe dar información y de plano nos dicen, no nos permiten dar información. Pero aquí vemos que la fila ya está larga y es temprano, son aproximadamente las 10 de la mañana y estamos viendo que la gente trae documentación, pero, pues, no podemos informarles más. Vamos a investigar con Elizabeth, que es la subdelegada regional aquí en la zona sur, que no está presente ahorita, pues, en este lugar no está presente, pero vamos a preguntar. Y, bueno, ¿cómo llegaron las gentes estas? Si fueron por convocatorias y se les invitó directamente, ¿cómo se enteraron? Bueno, vamos a pasar aquí con una de las señoritas que están aquí. Muy buenos días, señorita. ¿Cómo se enteró usted de los programas sociales para los cuales se están inscribiendo? Por la televisión, el periódico. ¿Por ello supieron que iban a estar el día de hoy aquí instalados? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué programas son los que manejan? Aquí 68 y más, por discapacidad y apoyo. Ah, perfecto, perfecto. ¿Usted se enteró también por la televisión? Sí, se enteró también por la televisión, sí. Ajá, también viene por... No, usted no viene por 68 y más, está muy joven. Sí, 74 y discapacidad, ya no veis. Está muy... Ah, perfecto, perfecto. Es que se enteró en la vista. No, pues, que un gustazo que estén haciendo estos programas de 68 y más. Me da mucho gusto, gracias, muy amables. Bueno, ya vieron, ya escucharon ustedes qué está pasando aquí. Dígame, amigo. Hola, mi amigo, este, yo, este, tengo, bueno, voy para las 68 y más, ¿verdad? Pero andan gentes que no se dedican a eso. Nomás les piden la tarjeta, los retratan y todo, pero es una cuestión política. Entonces, eso me lo aclaró ayer, eso me lo aclaró ayer el que andaba recogiendo basuras, porque hay un proyecto de recoger todas las basuras. Entonces, eso me lo platicó el mismo muchacho. Y yo, porque yo le pregunté, porque yo, según yo, yo ya me había apuntado. Y le digo, ¿y le dieron algún comprobante? No, le digo, ah, no, eso se lo ocupan para la política. ¿Y usted se va a escribir aquí en el programa? Sí, tengo que escribirme ahorita, pues, es que yo estoy en la carencia que ya estoy dentro, pero esa foto... Bueno, puede ser usada para otros fines. Para otros fines, ¿me entienden? Entonces, ese es el problema. Claro que ahorita hay más gente que el condor, pero ayer me dijeron, porque andaban recogiendo la basura y todo eso, ¿no? Entonces yo me acerqué al encargado, me dijo, no, dice, no, dice. Eso lo están ocupando para otra cosa política. Hay que tener mucho cuidado, amigos, con la situación. ¿Cuál es su nombre? Pedro Borrego Bermúdez. Pedro, muchas gracias, muy amable. Al contrario. Muy amable. Una aclaración para que la gente... Para que esté ponga abusada. ...ya firmó y cree que está adentro y nunca le va a llegar la tarjeta. Bueno, eso es una buena aclaración, porque ciertamente muchas veces esto se utiliza con fines políticos, y la verdad es que es doloroso que, pues, lucren con las necesidades de la gente, les pidan sus credenciales, les pidan sus documentos, simplemente para poder tener ahí un stock de credenciales para poder, en las elecciones posteriores, utilizarlas. Pero bueno, lo que no nos explicamos es la actitud de las gentes, de los servidores de la nación, que dicen no estar facultados, no estar facultados para dar información. Soy Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo desde la Plaza de Armas, desde la Plaza Central, aquí de Tampico, Tamaulipas, para todos ustedes, un abrazo fuerte, y, bueno, vamos a esperar que... espera esta... Elizabeth, Elizabeth... no me acuerdo los apellidos, que es la subdelegada... Rodríguez, perfecto. Esperanza Rodríguez. No. Esperanza Rodríguez. Elizabeth Rodríguez, perdón. Hernández Rodríguez, nos aclara este punto, porque sí es importante que den información, esto es lo vital, es vital que den información. Ahorita nos despedimos y seguimos investigando, muchas gracias por seguirnos, un abrazo a todos ustedes, Reina Luisa Villafuerte, Mauricio Fernández Díaz, para Fernández y Castañeda, Sentido Común. Muchas gracias. Gracias.